Asi Recordando las situaciones de un escenario como este Simplemente se hace una llamada, cumples años, un divorcio, un casador, lo que tú quieras hacer Este es el escenario que tienes que hacer En inversión porque eso te va a pasar Un escenario totalmente y completo para que tú tengas una... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!